Ya estamos en el FL Studio y vamos a ocupar un BPM, esta vez va a ser más lento, algo de 85 BPM. Y esta vez vamos a partir con el dembow, obviamente de mi librería Anubis. Vamos a abrir el emulador 2 y como siempre digo aquí en la parte de case van a encontrar muy buenos sonidos. Encontré este arpegio que se llama Molecule Plug. Vamos a modificar un poco el ataque. Ya vamos al arpegio. La voy a mandar a un canal. Aquí tengo mi template listo, lo voy a colocar en Synth. Y le voy a colocar un Kickstar. Y lo vamos a filtrar un poco. Ya, vamos a buscar otro sonido. Voy a bajarle un poco el Release. Y lo que vamos a hacer es ir marcándolo acorde. Cuantizamos y escuchamos. Recuerden que para hacer estos estilos tienen que ser sonidos bonitos, relajantes. Y obviamente que puedan generar un sentimiento, una armonía. Así que sigamos buscando más sonido. Yo creo que vamos a buscar algo como un String. Vamos a la ecualista de acá mismo. Cuantizamos. Voy a buscar algo en el Masive. Que también trae sonido muy muy bueno. Si se han fijado, estos temas de reggaeton siempre tienen unos sonidos bien en profundidad. que lleva una melodía que genera una atmósfera diferente. Así que vamos a hacer algo similar. Vamos a grabar una melodía con un sonido bastante suave. Que va a ir bien en el fondo para que rellene más que nada. Cuantizamos y escuchamos. Vamos a seguir buscando más sonido. Vamos a hacer el bajo yo creo. Para eso bajamos aquí. Y esto también lo pudimos bajar. Pónganse audífono o escúchenlo con los monitores para que puedan escuchar bien el bajo. Me acordé de una persona que me dijo por Instagram que le costaba mucho hacer el bajo. Vamos a hacer un bajo bastante simple y después podemos hacerlo con el mouse. Seguir mejorándolo. Ya una vez teniendo las notas marcadas con el bajo podemos seguir haciéndole más cosas para que quede más entretenido. Por ejemplo aquí tenemos la nota MI. Podemos jugar también con la nota SI. Que corresponde a la escala. Por ejemplo en este caso el acorde de RE mayor termina en LA. Podemos colocar la nota LA y te va a sonar perfectamente. Acá como entra el acorde de LA y termina acá también con la nota LA podemos cambiarla o agregar otra nota. Para que no se note FOME. ¿Por qué no cuantice el bajo? Porque en esta parte siempre va a pegar el kick o el bombo. Y es importante darle un espacio así no nos chocan el bombo con el bajo. Y suena bastante bien, te facilita después la mezcla. Y lo que voy a hacer voy a colocar el fastdisk que es un distorsionador. Y con esta perilla vamos a mezclar la señal original con la señal distorsionada. Ahí tenemos un bajo muy 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 bueno. ¿Por qué es importante ponerle distorsion en algunos casos? Porque hoy en día normalmente todo el mundo escucha por los celulares, música, por los audífonos. Y se necesita distorsion para generar armónicos en frecuencias más altas. Por ejemplo de los 200 Hz en adelante o hasta 200 Hz por ahí. Esas frecuencias ya se pueden sentir con más facilidad en audífonos, en aparatos pequeños. Como por ejemplo el celular. Y así el oyente no pierde información por así decirlo. Así que es importante, depende del bajo agregarle distorsión. Y grabamos. Atentos. 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 Ya tenemos suficiente melodía Como para ir estructurando Vamos a ver que sale Poner algunos efectos por ahí Ya estructuré algo Pero le voy a hacer un violín Voy a colocar un efecto de entrada Con bastante reverb Y escuchamos Este efecto de impacto Le vamos a colocar delay En cuatro tiempos Sí, pero más despacio Aquí vamos a cortar el string Y la melodía que tenemos acá Para que entre con más fuerza Y bueno, esto es un claro ejemplo Que se puede hacer una buena instrumental Con poco sonido Me gusta mucho el beat Puede que la siga terminando La voy a mezclar Se la voy a dejar también en la descripción Para que la puedan escuchar El trabajo terminado Dejenme su opinión Dejenme ideas Para el siguiente video Y nos estamos viendo Para la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!